Hola, es para mí un placer conocerte, no sé por qué andas sola Bebé yo me quedé para verte, tu magia descontrola Yo sigo muriendo por tenerte, te veo y me enamoras Haces que ilumine el ambiente, de aquí no te vas Sin mí, de aquí no me voy Sin ti, aposté en todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas Sin mí, de aquí no me voy Sin ti, aposté en todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convertí en un ganador En mis brazos te invito a soñar con un cuento perfecto Pero feliz yo mi vida la apuesto Siendo honesto y sin mirar atrás Me arriesgo Lo que pides te lo daría Más que algo material por supuesto Pensando siempre en darte tu puesto Y es que cada vez que yo te veo Y es que cada vez que yo te veo, te deseo Me pones a pensar en la frase de Romeo El de la novela y el del bacheteo Y para aclarar lo mío es el meneo Te poseo, no lo creo Me pones a dudar que sea por culpa de un morfeo Este lío que estoy dormido Soñando que tu cuerpo es mío De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Apuesto en todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Apuesto en todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convirtió en un ganador Te marchas y me haces extraño Me botas del plato a lompaia If you live baby girl I'm gonna cry Te voy a llorar una playa Yo por la calle dando papaya No te vayas Mi señor cuando estoy en falla La que me mantiene en la raya La que hace todo bien y no ensaya De aquí tu jamás te irás Te quedas conmigo Este amor es de verdad Y es solo contigo De aquí tu jamás te irás Nuestra unión es para siempre Y perderte que va Eso no va De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Apuesto en todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convirtió en un ganador Yo ando con los Mambo Kings Dice lo Luya Tuve La criatura bebe Alcobo Nacho Con el corillo Wamo y Portillo Kuna Dice lo Luya 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 En el n Cyrus Dice lo Luya